En este informe se relataba cómo habían aparecido 3 millones de euros en la cuenta bancaria de la pareja de Negreira, que se había desinhibido completamente el asunto, que decía no conocer nada, y era algo que iba a seguir investigando la Guardia Civil y que podía dar lugar a nuevas imputaciones, a nuevas investigaciones, como os comenté. Bueno, pues ya vienen las primeras consecuencias porque la pareja Negreira ha sido imputada, como adelanta el confidencial, por blanqueo de capitales. Comentaros que me he puesto en alerta desde que he visto un tuit de Xavier Estrada Fernández, donde decía que iba a haber novedades en el caso de Negreira, y bueno, por eso lo he captado bastante rápido. Voy a compartiros la noticia del confidencial, la comentamos, creo que no es la única decisión que toma el juez, creo que también se amplía la investigación, lo cual es estupendo. Y bueno, pues ese tipo de cosas, no os voy con tanto. A ver, imputan por blanqueo de capitales a la pareja de Negreira tras encontrarle 3 millones de euros. No es poca cosa, no es poca cosa 3 millones de euros, la verdad es que esos no aparecen tan fácilmente, no aparecen ni desaparecen tan fácilmente. Oye, en este canal, a lo mejor algún día llegamos a muchos, muchos suscriptores y os cuento cosas de 3 millones de euros, ¿no? Pero bueno, mientras tanto os tendréis que seguir suscribiendo, ¿no? Para, bueno, para perderle el respeto a una cantidad tan importante de dinero, ¿no? Es que es increíble, macho, lo de decir que no tienes ni idea de qué pasaba con el dinero de Negreira y que aparezcan 3 millones de euros en tu cuenta bancaria, es alucinante, ¿no? Bueno, el juzgado toma esta decisión después del informe de la Guardia Civil que halló a Ana Rufas 3 millones de euros de origen desconocido. El juez de Barcelona, que investiga los pagos del Barça al que fuera número 2 de los árbitros, Negreira, ha imputado a la pareja del colegiado en un auto en el que además se acuerda prorrogar las pesquisas según avanzan fuentes jurídicas del confidencial. Esto es muy importante, ¿vale? Que también se acuerde prorrogar las pesquisas, que es una solicitud que había hecho el Madrid, que creo que Fiscalía también estaba de acuerdo, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, porque nos tenemos que asegurar de que se investiga todo. Y esta imputación, os digo, que también tiene su relevancia en cuanto a que cuantos más imputados haya, más posibilidades de que alguno de ellos cante, cante un poquito para llegar a un mejor acuerdo, ¿no? Bueno, esta decisión se produce después de que la Guardia Civil hallase 3 millones de euros a la actual compañera sentimental de Enrique Negreira, una cifra de la que en este momento de la investigación se desconoce su origen, pero que aparentemente son injustificados por su trabajo y su patrimonio. Barça Gate. Balancas TV. Empezamos. Bueno, 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 bueno. Ayer el juez imputó a la actual pareja de Enrique Negreira, Ana Paula Rufas, por blanqueo de capitales. Algo totalmente lógico tras no poder justificar de dónde salieron esos 3 milloncejos de euros que ganó en el bar La Turrada. No obstante, recuerdo unas declaraciones de nuestro querido amigo Albechicho Negreira, donde aseguraba que esos 3 millones eran algo normal, que la mujer había ahorrado, había vendido muchos sándwiches, como vamos a ver a continuación. El dirigente arbitral ingresó en sus cuentas 3 millones de euros durante el periodo en el que su pareja ocupaba el puesto de vicepresidente del Comité Técnico Arbitral. Y el bar, igual que se vendían muchos sándwiches, ¿no? No puede ser el bar que se vendían muchos sándwiches, o igual le tocó la lotería, igual juega al bingo la chica, bueno, la señora. ¿Y qué tiene que ver eso? O sí, igual de los 7,5 millones de euros de informes arbitrales, le regaló 3 a su mujer. También puede ser, oye, también puede ser, ¿no? Igual el Negreira era un chaval súper majo y súper regalador y súper cariñoso. ¿Pero qué coñojones tiene que ver esto? Y perdóname por la expresión. Que tiene 3 millones de euros en su cuenta durante ese periodo, que es un periodo de 15 años o 7 años, me da igual, lo que sean. 20 años. Pues, hombre, no me parece tan raro, ¿no? No me parece tan raro. Puede haber sido por mil motivos. Hasta que le tocara el, yo qué sé, el colacao. ¿Cómo era eso? ¿No? El dinero del descafé, que había un premio antes que había en España, no sé si se lo hay todavía ahora. En fin, esto es hablar por hablar, estupidez tras estupidez, eh, nivel Dios, a nivel Dios. Me parece ser que Albertito y sus argumentos de los sándwiches no han surgido efecto, porque Ana Paula Rufas no ha podido justificar de dónde han salido esos 3 millones. Eh, 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 Albertito, Albertito, Bocachán. Pero como todos bien sabéis, aquí en Palancas TV no nos quedamos con lo que ha dicho Ramón Álvarez de Mont, los diarios que salgan la noticia, o lo que diga el Bocachán Cla de León. Tito, Albertito, Tito, Albertito, Tito, Albertito, Tito, Albertito, Tito, Albertito, Tito, Albertito. Vamos a ir un paso más allá. Aclaro que todo esto sale de mi mente. Conspiranoica no tiene ninguna base real ni nada de eso. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Esta imputación por blanqueo de capitales de Ana Paula Rufas, pareja actual de Enrique Negreira, también va a alargar lo que es la instrucción del juez Aguirre. Es decir, la investigación de todos los delitos que se puedan haber cometido y por lo tanto el juicio empezará aún más tarde. Si eran 3 o 4 años, tal vez hasta de aquí 5 años no va a empezar el juicio. Y lamentablemente el Alzheimer que tiene Enrique Negreira irá a más. Y con total seguridad Enrique Negreira, aunque sea culpable, no entrará en prisión. Siempre y cuando sea declarado culpable, que lo es. Que salga Negreira, que salga Negreira, se canta en el Bernabéu. Y estoy completamente seguro que el juez Aguirre, viendo lo que puede suceder, quiere presionar a Enrique Negreira para que cante como un gilguerillo. Y algunos me diréis, pero ¿cómo va a cantar porque hayan imputado a su mujer? Porque es la persona que la está cuidando, es su pareja y va a hacer todo lo que esté en su mano para salvarla, como haríamos cualquiera. Y si tiene que decir que le pagaron por influir en la competición como ya ha hecho en Hacienda, lo hará sin ningún problema. Tal vez podéis pensar que esté loco. Pero hay algo raro ahí, porque si hubieran que imputar a la mujer, lo hubieran podido hacer antes. Y no esperar más de un año y medio para hacerlo. Creo que el juez ve que ahí se puede estirar y sacar petróleo. No sé si voy bien encaminado, si pensáis que puede suceder o que estoy totalmente loco como... ¡Albertito! 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 Ponedmelo en el cajón de los comentarios y hasta la próxima. Comprar árbitros, corruptos, sois la mayor escoria del deporte, sois una puta vergüenza, os lo vamos a decir siempre. Se ha quedado un buen sábado para decir la puta mierda que es el Barça. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.